La virtual presidente electa de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que durante el proceso de transición del gobierno federal, se encargará de los trabajos para la implementación de los nuevos programas sociales propuestos durante su campaña, enfocados en apoyar a mujeres de 60 a 64 años y la beca para adolescentes de secundaria en escuelas públicas. Sheinbaum explicó en conferencia que la próxima semana enviará a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la iniciativa para que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea el encargado de entregar dichas propuestas al Congreso de la Unión y así se realicen las modificaciones constitucionales requeridas que permitan la ejecución de los nuevos apoyos al arrancar el nuevo sexenio. Reiteró que los nuevos programas sociales responden a principios de la llamada Cuarta Transformación, los cuales buscan garantizar ayudar a quienes más lo necesitan.